Un principio del evangelio es que las familias pueden ser eternas. La familia es la parte central del plan de Dios. Y yo sé que las familias son las personas que son más cercanas a nosotros. A veces nosotros como personas no entendemos por qué pasa la muerte. ¿Por qué alguien puede fallecer? A veces nos da tristeza saber eso. Yo tengo una tía que falleció por un cáncer. Y aunque yo entiendo que la muerte es una parte del plan de Dios, muchas personas aún no entienden eso. Y piensan que todo ya se perdió. Que nunca podemos ver nuestros familiares otra vez. Pero yo testifico que la familia puede ser eterna por medio de la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. La iglesia, con la iglesia sabemos que las familias pueden ser eternas mediante el templo. El templo es un lugar en donde las familias se pueden sellar juntamente después de ser miembro de la iglesia. Y esto es una parte central. Porque Dios quiere que todas las familias que entran en el mundo como familia, salgan del mundo como familia. Y que todos se pueden estar juntos para siempre. Yo sé que eso es verdad. Yo sé que las familias, de pronto usted ha podido perder a alguien en su vida. Que amaba mucho y ahora testifico que puedes ver a esa persona otra vez. Yo estoy casado y yo amo a mi esposa con todo mi corazón. Yo quiero estar con ella por toda mi vida. Y yo sé que voy a estar con ella por toda mi vida, por eternidad, por medio de esta iglesia. Y es un principio que la iglesia no puso, sino Dios. Dios puso este principio del Evangelio para ayudar a nosotros a entender que la familia es una eterna familia que puede estar juntos para siempre. Porque Dios es nuestro Padre. Y como Padre, Él quiere ver a todos sus hijos estar juntos y felices con Él. Porque Él es nuestro Padre y somos familia. Y testifico de este principio que es verdadero y que es algo de averiguar un poco más con los misioneros. Porque en verdad, tu familia puede ser eterna. En el nombre de Jesucristo. Amén.